Alison Carrillo desapareció el 8 de noviembre al salir de la secundaria técnica 99 en la Gustavo Amadero. De acuerdo con sus familiares, la joven se fue bajo amenazas con su novio, quien es mayor de edad y una persona muy rebelde. Por lo cual, pidieron apoyo a los ciudadanos para ubicar a Alison. Pero se sintió amenazada, ella no quería salir de la escuela sola, compañeros le iban a apoyar para salir. Y ella salió, fue de las primeras en salir, la escuela nos iba a apoyar para que ella ya no saliera, pero ya no supiera nada de ella. En la escuela lleva excelencia, no tendría motivo o razón para actuar de esa forma. Que por favor se comunique con nosotras, como sea, ya lo hecho, hecho está, nosotros vamos a ir por ella hasta donde esté. Solo quiero que esté bien y que tenga algo que comer, es lo único que pido, que por favor nos llame. Y justo nos vamos contigo, Ramón Ramírez, a la Gustavo Amadero, donde se realiza una protesta por la desaparición de esta pequeñita. Adelante. Muchas gracias, Lili, muy buenos días. Han sido seis días de angustia para la familia Carrillo, luego de la desaparición de Alison, que estaba tomando clases de manera ordinaria. Y a la una de la tarde con cuarenta minutos, horario en el que tienen que salir de manera habitual todos los alumnos de esta secundaria número noventa y nueve, ubicada aquí en Congreso de la Unión, pues ya se le dejó de ver a Alison. Y por este hecho, familiares, amigos y vecinos de esta pequeña, pues han salido a las calles, encuentran cerrando en estos momentos la zona de Ferrocarril Hidalgo y la calle de Victoria. Vamos a platicar con su mamá para que nos cuente cómo van las cosas, porque ya hay una alerta, Amber, ya hay una ficha de desaparición por parte de la Fiscalía Capitalina, y pues desafortunadamente no hay avances respecto a la localización de su hija. Buenos días, señora. Pues días de angustia, sin duda, seis días en los que la zozobra y la preocupación, pues han envuelto a toda su familia. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Desgraciadamente, Alison se encontraba en la escuela. Ella salió de la escuela a la una cuarenta. Nos informan sus maestros que sí tomó sus clases normales. Desgraciadamente, ya después de eso, ya no tenemos información sobre su paradero. No hay una persona que nos diga que sí la vieron, que la vieron irse con nadie. No tenemos ningún tipo de información. Lo que nosotros estamos solicitando es el apoyo de un juez para que nos apoye con centroides, para tener toda la información de cámaras particulares, porque desgraciadamente las cámaras de cinco no fueron suficientes. No se ven las imágenes, la imagen se encuentra totalmente pixeleada. Necesitamos el apoyo del juez para que nos otorgue la autorización, teléfonos, videos, cámaras. Estamos solicitando la intervención o la audiencia con la doctora Ernestina Godoy, de la Fiscalía de la Ciudad. El objetivo es encontrar a mi hija. El objetivo que ya no sea una menos. Nancy, díganos algo. ¿Tienen ustedes algún indicio donde pueda estar platicando fuera de esta entrevista? Me decía que tiene algunas situaciones que era necesario atender y que había un acuerdo con las autoridades de la escuela mismo que no se cumplió. Así es. Desgraciadamente nosotros hemos tenido muchas pérdidas en la familia. Fallece mis nietas, fallece el papá de Alison. Yo pedí un apoyo por parte de la escuela para que permitieran el que Alison faltara unos días a la escuela. Desgraciadamente me fue negado este apoyo, pero más sin embargo llegaron a comprometerse conmigo para que no le permitieran la salida a Alison. Aquí desgraciadamente la escuela pierde totalmente el control. Nos dice que, pues desgraciadamente son muchos niños y que ya no pudieron apoyarme. Así es. Está el bloqueo, evidentemente está impactando a la movilidad y a los automovilistas, pero vemos que hay gente de gobierno que ha venido aquí seguramente insistiéndole que retire el bloqueo. ¿Van a permanecer en este sitio? ¿Hasta qué momento y qué sigue para ustedes? Aquí desgraciadamente estamos, no por gusto, estamos esperando a que alguien nos venga a informar sobre en qué paso está la información, porque desgraciadamente hay mucho hermetismo, desgraciadamente no hay alguien que nos diga, ya la vimos, o sea, ya son seis días y desgraciadamente no tenemos ninguna información. En tanto no sucede, ustedes permanecen aquí. Aquí continuaremos. Don Nancy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues como puedes observar y escuchar, Lili, esta situación está en manos de las autoridades, mismas autoridades que no han dado una solución, un avance, una respuesta al respecto. Nosotros, por supuesto, le hemos dado seguimiento puntual al caso y así será, seguiremos en esta línea, en espera de que haya algún avance significativo. En tanto no lo haya, todos los familiares, amigos, vecinos de Allison van a permanecer en este cruce tan importante de la zona norte de la ciudad y evidentemente así permanecerá cerrado. Alternativas, aunque distantes, la zona de la Calzada de los Misterios puede ser de gran ayuda para los autonistas, la Calzada de Guadalupe, Congreso de la Unión para quien pretende ir hacia la zona norte de la capital, o aunque un poco más distante, el eje tres oriente puede ser de gran ayuda. Es el reporte que te tengo. Regreso contigo. Perfecto, mi queridísimo Ramón, ojalá que esta pequeñita regrese con sus familiares, que la dejen regresar, es una buena niña, y además, como decía el otro día su hermana, ya lo que pasó, ya pasó, seguramente no te van a regañar, no te van a castigar, no temas eso, ellos quieren tenerte en casa. Gracias, Ramoncito, un abrazo. Dos de vuelta, mi querida Lili, pendientes, gracias. Gracias. Gracias.